Varios sinónimos de error médico y esto es un problema porque no se puede estandarizar, no se puede hacer estudios, porque algunos estudios lo ponen como episodios nocivos. No he puesto la traducción en todos para que vean cómo se publican estas complicaciones. Diatrogenia creo que, si todo el mundo entiende, incidentes les ponen también, eventos también le dicen, negligencia, creo que ya es más entendible. El slip, bueno, lo he encontrado con una traducción que dice descuido. Mistakes, evento adverso también, evento adverso prevenible, ese que me pareció más gracioso. Mia Miss, que es la antes de morir, no sé, como se salvó de morirse, bueno, sí, pero... Todos estos son errores, solo que no se define como el título, no es como decir, no sé si se acuerdan de esa declaración, o sea, poniéndole un nombre rimbombante, oculta el hecho.